Llega un bailazo del recuerdo Este sábado Llega al Martini de la Central Labelmo Y a los globos de la 31 de la Central Park Llega el nuevo Acatulco Tropical Grupa Solamigra Julio Cortés y la explosión de la cumbia Los tornados del norte Van de estrellas de Chicago Y la fe de tierra caliente Y aquí viene lo bueno Preventa solamente 15 dolaritos Y de 8 o 9 solamente paga 20 dolaritos Y este sábado también el Salón Primer Las Silitas de West Chicago Estará tocando Acapulco Tropical Este sábado en el Martín de la Los Globos El nuevo Acapulco Tropical Y Grupa Solamigra Y este domingo en el Candelas de Mayo Llega Grupa Solamigra El nuevo Acapulco Tropical Los cadetes de Linares Grupa Soledad de tierra caliente Con letos de preventa solamente 20 dolaritos Y de 8 o 9 todo el mundo paga 20 dolaritos Invitan Restaurante La Sinfonía del Mar El sabor de Guerrero en Cicero Y Licorería La Vinata Con más de 200 variedades en tequilas